Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dolcetto, estes nostra salve. A te clamamus, exules filiebe, a te suspiramus, lle mentes et flentes, inac lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes óculos, adnos converte. E jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, posoc exilium ostende. Ó clemens, ó pia, ó dulcis Virgo Maria, ora pro novi santa de genetrix, u digni e ficham o promisio nevus Christi, amén. Desafinados porque ya es tarde, pero cantando con el corazón, el Salve Regina, con todo el corazón. Y eso es lo que cuenta la intención. La Virgen escucha, la Virgen escucha a sus hijos cantándole a esta hora porque la amamos, porque la queremos mucho, porque la respetamos y porque siempre estamos de la mano de María, siempre de la mano de María. La Virgen escucha, la Virgen escucha.